Aquí están Flor Clemente de Adricadero Y aquí es Inferes, Maripasita de San Chabamba Y la compañía internacional Apuilcas de Calle Caja Me enamoré de ti sin saber como eres tú Me enamoré de ti sin saber como eres tú Lo hacer de tu corazón sin guardarte condiciones Si mismo un bebé y sin los andores en el estrojo Están enamoradas, diablita y mariposita Y como bailan, chichichuada ¡Ay, aguanto! ¡Maldición! ¡Dale, dale! Un salcaba minito, un dueño de mi corazón Un salcaba minito, un dueño de mi corazón Y no habrá barrera en el mundo que separe nuestro amor Y no habrá barrera en el mundo que separe nuestro amor ¡Salud! ¡Viva el palomino! ¡Paso lleno! ¡Vamos, Lucio Perchura por Juan! La escritura del destino, solo tú sabes mi vida La escritura del destino, solo tú sabes mi vida Te di amor eterno, te di amor inmenso Que perdure para siempre y seremos muy felices Allí está rodando Junyunco Siempre por Aguaicha Los hermanos Pedrosa, Rosita, Iván, Willington, Alessandra y Jeremy Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré En la plaza Vicacota, mira lo que me encontré Mira lo que me encontrado, en la plaza Copa Lugada A ver, soncita, ya que vine, ¿qué encontraron, chiquitas? Allá, ahora disfrútenlo ¡Ese violín! ¡Felix Miladón! ¡Vamos Rubén Ramos en Arpa!